Bueno, pues tengo mi pequeño gimnasio y le he añadido a esta máquina y de momento pues estoy contenta con ella. A perder acqua, mi sono accorto che la parte rotta, ecco, non so se rende, ma è qui sotto. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No. No, no, no.